Un buen día. Ahora vamos a ver cómo ver una imagen en 3D usando Golden Surfer. Esto a raíz de una pregunta que me hacen en YouTube sobre cómo crear una imagen en 3D a partir de una imagen social y tal como si estuviésemos usando ArcGestain. Este proceso es muy sencillo. Estamos aquí en Surfer. Nos vamos en este grupo de NewMap en 3D Starface. Aquí en 3D Starface voy a seleccionar un archivo de un modelo de elevación digital. Aquí tengo un tema. Bueno, aquí está un poco exagerado. Le vamos a cambiar acá en las propiedades. Selecciono. Sería en escala. En Z-Space, en la parte inferior, le voy a bajar. Ahora voy a cargar una imagen. Es decir, acá el usuario me pide cómo mostrar una imagen facial. Literal. Independientemente de la imagen que sea, lo que se necesita es el modelo de elevación digital y la imagen que tenga la misma superficie. En este caso voy a usar la imagen que tiene la superficie similar a este modelo de elevación digital. Hago clic en Date. Y aquí tengo una imagen. Abrir. Vemos que ya se carga la imagen. Ahora, esto es sumamente sencillo. Súper sencillo. Simplemente, acá en la tabla de contenidos, tengo Map que corresponde a la imagen. Y en la parte inferior, Map que corresponde a la superficie en 3D. Entonces, en Map, donde está en este caso el nombre de mi imagen, que puede ser la imagen satelital, la selecciono. Está justo con la extensión. La seleccionamos imagen.png y la arrastro sobre la superficie 3D. En este caso, 3D.sarse, le damos den 3D.tip. Y podemos ver que se muestra esa flecha en negro. Y ahí simplemente la suelto. Hay un mensaje que no tiene los mismos límites, pero le voy a poner que sea justo. Y como podrán ver, ya tengo aquí la imagen en una vista 3D. Ahora, si queremos verla en un plano completo en 3D y desplazarnos por la misma, así como se lo hace en ArcGIS o en Google Earth, seleccionamos en Mapa, en View, en una parte que dice 3D. Hacemos clic aquí y aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos activado este ícono que dice Earth Ball. Con el cual, con el ratón, tenemos diversos controles en 3D. Muy bien, espero que este video resuelva la pregunta del usuario que me hace un comentario en YouTube. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video, suscribirse al canal y compartirlo en sus redes sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima próxima.